Tiene que ver primero con lo que dice la doctora Aida Bella. Somos gobierno. Sí, es verdad que somos gobierno. Pero nosotros, los de la Colombia humana, los del territorio, los que subamos, los que subamos la camiseta, nos vamos a quedar con el cansancio. Porque ya somos gobiernos y hay dos procesos. El primero, el palme. Fuimos llamados los de la Colombia humana al proyecto del palme. No hemos sido llamados. Inicia el plan de desarrollo. Hemos sido llamados los de la Colombia humana al plan de desarrollo. Y aprovechan la oportunidad que su merced está en la comisión del plan de desarrollo para que lleve esa inquietud. Nosotros, los casanareños, estamos capacitados para gobernar. ¿Verdad, doctora? Aquí hay gente con doctorado, con maestría. Reconocemos el territorio. Hemos estado en la planeación del territorio en más de tres planes de desarrollo. Pero no hemos tenido la oportunidad de hacer gobierno porque aquí lo lidera es el uribismo. Y el uribismo se metió a la Colombia humana. Y no nos van a hacer conejo. Si algo que se llama, si algo que nos van a hacer el gol, es con el pacto histórico. Porque ya no lo hicieron. Ese es el caballo de Troya de la Colombia humana aquí en el territorio. Y quiero decirle, doctora Aida, que tenemos que estar con los ojos abiertos. Aquí es una pierna uribista. Los dos candidatos, candidatas al Senado de la República, candidatos a la Cámara de Representantes, vienen del uribismo. Y no hace más de un año que estaban en el uribismo. Y hoy se rascan malas caminetas por la Colombia humana. Pero es una mentira. Nos hicieron el caballo de Troya. ¿Por qué? Porque la gente de la Colombia humana no sabemos la maña que saben esta gente. No sabemos el lobby que hacen allá en el Senado. Oye, en presidencia. Nosotros los de la Colombia humana, lo que sabemos es ser soldados del doctor Gustavo Petro. Más de 20 años trabajando. Y no lo vamos a permitir, doctora. ¿Por qué? Aquí en Casanare, el pacto histórico, es un caballo de Troya. Nosotros, como Colombia humana, vamos a colocar nuestros propios candidatos a la alcaldía, a la gobernación, a las gobernadoras y a los gobernadores. No vamos a decir que discurso, porque allí nos hacen la licuadora. Ellos sí saben cómo mueven la gente con plata y cómo los compran y nos ganan las consultas. Por eso, hoy quería, y me disculpan, por favor, si estoy un poquito acalorado, pero en más de 20 años que llevo en la lucha de Gustavo Petro, tiene uno que será así, ese es mi carácter, me lo formó esta línea política. Porque ellos piensan que si uno, no les habla es que les tiene miedo. No le tenemos miedo y están metidos aquí en la Colombia humana. ¿Y nos van a parar, conejo? No, doctora. No vamos a dejar que nos paren, conejo. Toda la gente del uribismo está metida en la mayoría de la Colombia humana. No, perdón. Nosotros que somos de la Colombia humana no hemos tenido la oportunidad. No sabemos hacer lobby. No nos invitan al gobierno. ¿Por qué? Porque ellos se acoheraron de todos los contactos de todos los medios de comunicación. Es más, Pani hablan mal de nosotros, los que hemos trabajado de verdad en este proyecto político. Ahora, ya dicen que quieren ser candidatos a la rebernación por la Colombia humana, ya quieren. Oye, mire, la doctora, la doctora Zona Vernal, hace, no hace más de dos años, yo personalmente en la criada, vi como el doctor Uribe le levantó el brazo y dijo, esta es la niña de la que desde el uribismo en Casanares, esta es la niña que ustedes tienen que cuidarla. Ahí en la criada, y un seis meses después, nuestra líder de la Colombia humana, y nosotros que llevamos 20, 30 años trabajando, que nos quedamos con el cansancio. A ellos sí los escuchan allá en el gobierno, doctora, yo quiero que se me hagan desde la posición que está, nos den la manito a la gente que hemos trabajado de verdad en este proyecto político. Les pido disculpas si de pronto he sido un poquito acoloradito, pero toca así. Tenemos nuestros propios candidatos. Mire, yo me he dedicado a hacer y trabajo aquí en esta región con el doctor Petro desde que se lanzó en el M19, Polo Democrático, Corriente Democrática, PDI, y hoy Colombia humana. Y no nos hemos quitado, pero ya esta gente que llega del uribismo, hablar mejor, acceder todos los contactos y hacer gobierno. ¿Y nosotros qué? No, por favor, eso no puede ocurrir. Doctora, ya mi más sentido de respeto, le manifiesto que de pronto me tomé la palabra de un poquito fuerte. Hay que hacerlo porque su merece tiene que tener esta información. El pacto histórico no va a ir en Casanare. Si siguen insistiendo, nos vamos por firmas. Movemos las bases porque es que nosotros si hacemos puerta a puerta. Nosotros si hablamos con la gente. Nosotros si conseguimos los votos, nos vamos con firmas. Así que candidatos, yo sé que aquí hay muy buenos de la Colombia humana. Vámonos por firmas. ¿A quién se refiere con el pacto del Centro Democrático? Esto no es una rueda de prensa, por favor. Estoy haciendo una intervención. Estoy haciendo una intervención. No hay rueda de prensa. No hay rueda de prensa. Una intervención a la Honorable Asamblea. Entonces. No vaya a calentar la aguanta aquí más. Sí. No es rueda de prensa, es una intervención. Respondemos, por favor. Doctora Aida. Bienvenida aquí a Casanare. Su merced ha sido la que le dio el aval al doctor Gustavo Petro para que la vez pasada fuera nuestro candidato. Y hoy ya somos Colombia humana. Somos gobierno, pero de verdad invítenos a gobernar. Yo soy especialista en alta gerencia de la Universidad Militar y soy especialista en gobierno público, alto gobierno. Tengo maestría en planeación de territorio. Llevo hay 10 años planeando territorio, pero no tenemos la participación del gobierno. Muchas gracias. Ulises. Muchas gracias, muchas gracias. Esa es la polémica que se registra acá dentro del auditorio precisamente con el tema del centro de Gustavo Petro y de la Colombia humana. Hay una polémica porque manifiestan que estarían acá personas del Centro Democrático dentro del auditorio en la reunión que se realiza a esta hora con la senadora Aida Bello. ¿Qué tiene para decir? No, pues aquí está la senadora Aida Bello en unos temas muy importantes para el departamento de Casanare, pero miren lo que termina este tema lamentable para el movimiento de Colombia humana. Entonces, quiero que entrevisten a la senadora que viene a dar unas declaraciones importantes. ¿Por qué manifiestan que estarían inmersas personas del Centro Democrático? Ahí está la senadora que va a dar las declaraciones. ¿Por qué manifiestan que estarían inmersas personas del Centro Democrático acá en este parque? No sé a qué refiere el compañero Ramiro Tuerza. ¿Se puede sentar por favor? ¡Siéntese! ¡Siéntese! Continúa la reunión acá. ¡Loria, siéntese! Por favor, miren, se van a llevar a la doctora Aida. ¡Qué pena! ¡Una vergüenza! ¡Sentémonos todos! ¡Sentémonos! ¡Tiene cuenta! ¡No vete, cabrón! ¡No vete, cabrón! ¡No vete, cabrón! ¡Vamos a sentar! ¡Siete, compañero! ¡Vamos a cañar! ¡No vete! ¡No vete! Polémica en este momento en la Casa Petrista, donde pues algunos de los integrantes o líderes que iniciaron el partido del pacto histórico manifiestan que habrían ya bastantes personas del Centro Democrático inmersas en este partido y que serían los que estarían en este momento ganando la delantera o sacando provecho precisamente de los beneficios que han logrado en la campaña los líderes que inicialmente estuvieron en este partido. ¡No vete! Los periodistas quieren la delantera o sacando provecho precisamente de los que están en este partido. Y luego nos quedamos nosotros y luego nos quedamos nosotros. ¡Pero más tarde! ¡Los y dos minutos! ¡Suscríbete al canal!